Ahora sí que la organización delictiva de la secta va a tener su viernes 13, así de terror como lo escuchan en ojos de pancha, el corruptísimo Mario Delgado dio a conocer el día de ayer que el viernes ya se van a saber los nombres de quienes van a aparecer en las encuestas de los estados que van a tener elección, incluida obviamente la Ciudad de México. Dice que ya se hicieron las encuestas de reconocimiento, entonces ellos ya tienen de hecho los resultados y que se van a esperar al jueves, jueves 12, para reunirse con todos los comités y con todos los que se inscribieron para todos los estados y ahí les van a decir mira pues tú sí quedaste, tú no, y que van a ser en cada uno de estos estados dos hombres y dos mujeres. Entonces después de reunirse con ellos el jueves, el día viernes ya van a salir las listas. Esto es una pérdida de tiempo, digo estamos de acuerdo, es una pérdida de tiempo, esto es absurdo, es una farsa, porque obviamente ya están palomeados los candidatos. No sabemos quiénes sean los elegidos para cada una de las entidades, pero ya están palomeados, ya lo saben. Entonces ya ni siquiera haría falta que se hiciera después más campaña, más gasto, más espectaculares, dinero público gastado en sus campañas, sus recorridos, porque no le pueden decir campaña, ya no hace ni falta. Pero bueno, ellos lo quieren hacer así. Escuchen al corruptísimo Mario Delgado. Conforme a la convocatoria, una vez que se cerraron las listas de inscripción, los consejos estatales sesionaron para recomendarnos desde lo que fue su evaluación, su punto de vista sobre qué perfiles deberían ir a la encuesta final. Dos hombres, dos mujeres. Desde un principio, como se advirtió en la convocatoria, no quería decir estas propuestas que iban a ser las únicas a ser medidas. Estuvimos aclarando todo el tiempo que a todas y todos los inscritos se les daría la oportunidad de ser medidos en una encuesta de reconocimiento. Esas encuestas ya se hicieron. Y el próximo jueves, este jueves a las 12 del día, vamos a tener en cada entidad que va a elección una reunión con la y los aspirantes, con todos los inscritos, porque se les va a mostrar los resultados de las encuestas de reconocimiento. Posteriormente a eso, la Comisión de Elecciones sesionará el viernes, para que el viernes mismo, este viernes, se publiquen los nombres de quienes van a ir a la encuesta final. ¡Gracias!